Celebremos juntos las fiestas tradicionales de Tejutla 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias al Consejo y a toda la gente que ha apoyado también, porque aquí hay mucha gente que trabaja, los compañeros de la alcaldía y por supuesto a veces gente particular que nos ayuda. Para todos los amigos que tengan cubierta su cabeza, por favor, descubríssela. Vamos a orar. La oración de los Quinetes dice así. Señor, nosotros los Quinetes no te pedimos favoritos especiales. Solamente te imploramos donde hay valor y destreza para realizar cada una de las juntas que efectuamos en los diferentes modelos. Señor, tú que fuiste quien diera del apocalipsis y que es la vida, vida que te quiere, te vivamos, para que te nos separa nuestro de cada día y alimentara a tus hijos. Señor, ten por bien las plegarias que ofreciste, Patrón Santiago, que ofreciste quien supiera tu santísima oración sería librado de patada de potro y cornada de toro. Y si más adelante salieran mis enemigos, con el acero en la mano serían regresados con el viento, con dos tedeo, con tres me defiendo. ¡Sale Monta! ¡Vamos a ir! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho segundos señoras y señores! Y el curita se ha quedado. Y ahí tenemos a Llanero, véngase aplauso, véngase aplauso. Bueno, yo, puerta, se abre, se le monta. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos! ¡Vamos, público, dale las palmas a este momento! Ya está preparado, se abre puerta, se le monta. ¡Uno, dos, tres! ¡Sentenario señoras y señores, siente un tremendo repartir! ¡A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar! ¡Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión! Mientras en este mundo, sepamos amar profundo... ¡Muchas gracias, compadre! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Como no tengo dinero! ¡Tengo mucho corazón! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Tengo mucho corazón! ¡Cinco, cinco, seis, siete, ocho segundos... ¡Ese aplauso, señoras y señores! ¡Llega la máxima expresión del rodeo! ¡Los ocho segundos! ¡Está arriba, se abre la puerta, ahí está el reparo frontal! ¡Ahí está, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Miren qué bonito! ¡Seis, siete, ocho segundos! ¡Esa palma, señoras y señores! ¡El cambio que la aceptora remolimente! ¡Y aguanta los ocho segundos! ¡Y esas palmas y adelante tan mañe! ¿Cómo la viste, compadre? ¡Bueno! ¡Juntos los pesados! ¡Y te acuérdense, montador, señor pesado! ¿Estás? ¡Sí! ¡Me están diciendo que te rías porque te están grabando del dron! ¡Ah, qué! ¡Sí, allá te están grabando, ves, para que te rías! ¡No, lo que pasa es que no me pierdas bien! Bueno, quiero decirles que todo este evento y mucho de las fiestas patronales, nuestro alcalde pues está haciendo con personal, como pueden ver, de alta calidad, profesionales de la grabación de video, fotografía, para hacer después una recopilación de todas estas fiestas. ¡Y ahí está el dron! ¡Saludan al dron, allá ve! ¡Saludan al dron, allá ve! ¡Saludan, saludos, saludos! ¡Saludan al dron, ve! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Saludan al dron, ahí para que pues toda la gente luego vea! Amigos y amigas, ya saben, todo esto va a ser transmitido, se está transmitiendo para todos ustedes, así que saludos muy bien. ¡Sí! ¡Saludos para todos los familiares allá! En Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Bélgica, México. ¡Ahí está para todos! ¡Ya vino, ya vino! ¡Mirá quién vino aquí! Interpretada por Raza Dortillo. ¡No, yo creo que mejor que conecte el bluetooth porque yo se la voy a mandar! ¡Sí o no! ¡Ah, tranquilo! ¡Ahí estamos señoras y señores! ¡Con el bastinero movimiento la manga! ¡Quique Duyes! ¡Bueno fue el bastinero señoras y señores! ¡Lista la fuerza y sale! ¡Esta monta al estilo jaripeo! ¡Ahí está! ¡Esta monta son las charreadas! ¡Señoras y señores! ¡Esta monta no lleva tiempo! ¡Pero puedes ver cómo el jinete está aguantando al ejemplar! ¡Ahí agarrado del fajón! ¡El Zapalma público! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡La valentía de ese jinete! ¡Ese aplauso señores! ¡Por qué no es fácil ahí! ¡Vemos cómo está reparando ese bonito toro! ¡Y vemos ahí el torero cómo hace el trabajo! ¡Cómo lo está viendo! ¡Tasmania! ¡Bueno desde este ángulo! ¡Ha estado espectacular! ¡Qué bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Una monta al estilo mexicano! ¡Una monta al estilo mexicano! ¡Ahí para poder hacer y acercársele! ¡Ahí hacen los reparos! ¡Mueve la cabeza! ¡Vamos a ver qué más le puede sacar a este ejemplar! ¡El llanero! ¡Ahí estamos! ¡El cambio que le hace de pitón a pitón rápido! ¡Y pues no se le acerca mucho! ¡Ahí está! ¡De nuevo el cambio! ¡Y para ejemplares vistiendo! ¡Ahí estamos señoras y señores! ¡Vemos el cambio que realiza el llanero! ¡Cuidado! ¡Ahí están unos pitones también muy difíciles! aunque son abiertos y muy abiertos... ¡Pues pero eso no implica ahí está el Abaniqueo! ¡Vaniqueo! ¡Baniqueo que es plante de poder a poder! ¡Esa palmas! ¡Y adelante compañeros! Bueno y así es como estamos viendo el llanero como el tremendo trabajo que está acituando en esta bonita situación Y se quedó la verdad Y a lo mejor no lo notas Y a ellos no nos gustamos Sígueme al buen comentario Hasta malas no lo saben ¡Uy, sí! Compá, me está confundiendo Yo no tengo un desamor Y ando con pura princesa Quédate con esas donas No se olviden que vivir es ¡Uy, copa! Y yo no tomo de gol Y te burlas de mí Si sabes tú vivir Que lo que está por ti Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepa que hoy tomé Y hoy me emborraché Por ti Muchas gracias, mis amores Los llevo en mi corazón ¡Gracias! ¡Puedo dejarme a estar más gay! Porque esa Hoy se me voy a salir Totalmente de temor X ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tremendo Torazo! ¡Tremendo Torazo! ¡En este Ejemplar Ajo Barbón y Solemoto! ¡Ahhh! ¡Y Solemoto! ¡Soltate! ¿No? ¿Va a ser así? Ah, pues sí, está bueno ¡Vamos! ¡Y agarrate! ¡Vamos! ¡Ay, soltate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos para el tercero! ¡Siete, ocho, segundo! ¡Siete, ocho, segundo! ¡Ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Vamos! ¡Y! ¡Sale, ya, ya, ya! ¡Sale, levanta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, tres! ¡Soltálo, soltálo, soltálo! ¡Soltálo, soltálo! ¡Soltálo, soltálo! ¡Viene, viene! ¡Sale, ¡Sale, levanta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuerzo público! ¡Y soy Luis 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 Luis! ¡Vamos! 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 Alcaldía Municipal de Tejutla